Bueno, aquí tenemos el Napoleón de Columbia Games, mirad, a ver, está chulo, eh, mirad, 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 qué chulo está, mirad, qué espándalo, ay, por cierto, está muy chula la torre de dados, eh, vale, bien la artillería, este cayó, dos a unos, controlate, Gerardo, por Dios, no está mal, no está mal, 10 dados a unos, ha sacado 3, bueno, muy buenas gente, muy buenas David, me coges este, por favor, pues nada, oye, háblanos un poco aquí del juego este, Pues mira, este es un clásico moderno, porque es un juego que es del año 74, que ya han pasado unos cuantos años, ahora que nos escuchan a fin de ese año, ah, pues mira, buena cosecha lúdica al menos, y esta es ya la cuarta edición, es una edición excelente, el mapa es agrandado, es un WPVC que hemos hecho para que entre todo mejor Eso te voy a preguntar, digo, eso está hecho específico, ¿no? Sí, 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 y nada, pues no puedo dejar de recomendarlo, es un clásico de Columbia Games, se puede jugar a dos o a tres, como es el caso, que estamos repartiendo los bandos, es la campaña de Waterloo, de 1815, Y es un juego que funciona como un tiro, se juega en dos o tres horas, se mantiene fresco, tiene rejugabilidad, es muy divertido, reglas sencillas, y vamos, que yo es un juego que llevo mucho a eventos, a jornadas, porque funciona fantástico Que por lo que veo aquí, David, supongo que cuando hay tortas, del general se modela al particular, ¿no? Eso es, cuando hay escaramuzas se resuelven rápidamente en el mapa, pero cuando ya hay una batalla tienes este pequeño mapa para resolverla y está muy bien, porque al final de una forma simplificada Pues se ve un poquito las características de la guerra napoleónica, el tema, bueno, de los flancos, el centro, el uso de la artillería, caballería, el evitar que te colapse una zona del frente, el uso de las reservas Y vamos, que yo creo que es un juego que para mí es... Recomendable, pero tal como lo dice, tendrá ganas de jugar, ¿eh, David? Sí, 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 y como te digo, ideal para eventos donde quieres poder introducir a gente en un juego, explicarlo rápido y que dé tiempo a jugarlo en una sesión de mañana o tarde Perfecto, oye, pues muchas gracias, David, ¿eh? A seguir jugando Muy bien